Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si has llegado hasta aquí es porque te interesa saber si los Airpods Max, fecha de 2023, valen la pena. Durante este vídeo os voy a dar mi opinión y mi experiencia durante 6 meses, ya que han sido un poco ajeteados. De hecho, los he podido disfrutar viajando, que hasta la fecha solo los utilizaba siempre en casa o pequeños viajes de coche y demás. De hecho, ahora estoy en Tailandia, llevo como 3 meses viajando. He podido encontrar también algunas ventajas y algunas desventajas. Entonces, en este vídeo voy a intentar resumir todos y cada una de ellas para ayudarte a generarte una opinión por si te estás pensando en comprar estos u otras opciones que hay en el mercado. ¿De acuerdo? Quédate aquí que empezamos con todas las características. Primero de todo, y creo que de las que destaca más, es el tema de diseño. En cuanto a diseño, producto de Apple, no hay mucho que decir. Te puede gustar, no te puede gustar. Lo que sí que no se puede discutir es todas las calidades que tienen. A ver, para ello, yo la recomendación que os hago es que si podéis, probároslos físicamente. Ir a un Apple Store o ir a cualquier reseller que sea autorizado para poderlos probar y sentirlos. Por mucho que os los enseñe, al final, si no los sintáis, no los notáis, tampoco en vídeo se aprecia la calidad del material. No hay mucho que decir. Todos los productos de Apple tienen un acabado increíble y estos no son menos. Un tema que es un poco controvertido a veces, que es el tema de la fundita, el bolso Apple, que mucha gente le llama. Tengo que decir, después de haberlo utilizado en muchos viajes, muchos trayectos, he escuchado bastantes opiniones respecto a ello, que es bastante poco práctico utilizar esta fundita, sobre todo para ponerlo en la mochila, con distintos objetos, con el miedo de que se rompa lo que viene a ser el tejido de la diadema. Porque parece bastante delicado, pero creo que en verdad no es delicado. Es bastante resistente. Mi experiencia personal, lo que yo he utilizado durante todo este tiempo, yo lo he llevado en la mochila, con 400 objetos tirados por allí. No soy una persona muy ordenada, así que los tenía puestos así, con un montón de objetos alrededor, que quizá les daban golpes, presión por aquí, por allá, por allí. No ha sido un problema ni un impedimiento a la hora de viajar. ¿Que preferís una caja que os lo cubra todo y sentir más seguros? Entiendo perfectamente. También hay otras opciones que se plegan un poco y te ayudan a salvar espacio. Eso no os engañaré. En cuanto a conectividad, la conectividad para mí es su mayor virtud. El hecho de ponerlos automáticamente en la cabeza y que el móvil los detecte al instante, es brutal. El hecho de que, por ejemplo, estés mirando un vídeo en el móvil y cuando te pones en el ordenador para trabajar, caso de que tengas Mac, se conecta automáticamente al ordenador, vuelves al móvil y se conecta automáticamente al móvil. Es decir, entiende lo que tú estás haciendo y entiende lo que vas a hacer. A veces puede fallar, no os voy a engañar, pero bueno, es tan simple como arriba siempre cuando te los pones, te sale dispositivo conectado a iPhone Air Now. Le das a conectar y automáticamente se te conecta en el Mac. Nada, dos segundos. Entonces, es una gran virtud. Contras. Si lo quieres utilizar en dispositivos que no sean Apple, se puede utilizar perfectamente. De hecho, en este viaje los utilizo con la Nintendo Switch, donde los pongo para jugar y demás. Y no he tenido ningún problema. Sí que es verdad que la calidad ya resta, no se escucha igual. No sé si es por la Nintendo Switch, que el Bluetooth que utiliza no es muy bueno, o son los auriculares. Mi experiencia funciona, pero pierdes bastantes virtudes. Por ejemplo, el hecho de que aquí tienes los botones para cambiar de modo transparencia, modo normal y modo cancelación de ruido, pues bueno, en la Nintendo Switch automáticamente la configuración esta muere y solo te deja dos opciones. A diferencia de que con el Mac o con el iPhone, tienes los tres modos solo dándole este botón. Puedes ir cambiando de uno a otro. Es algo que pierdes, pero no deja de ser funcional para otros dispositivos que no sean Apple. Pero, también hay que decirlo, si tu intención es utilizarlo en otros dispositivos que no sean Apple, yo te recomendaría, por ejemplo, los Sony X50, hay X50, hay X5, te van a ir como anillo al dedo. Si no tienes productos Apple y estás buscando un dispositivo premium con la última tecnología, yo no tendría discusión y me iría también, me iría hacia los Sony. Conectando ya con el tema de la portabilidad también, hay que destacar que son unos auriculares pesados, ¿de acuerdo? Para andar funcionan de maravilla. Correr, olvidaros. Ir al gimnasio, podéis. No son los mejores. Una de las características que también tiene es el hecho de las almohadillas, al ser un casco cerrado. Personalmente, a mí para entrenar no me gusta porque soy alguien que soy muy caluroso y esto me da un extra de calor y empiezo a sudar muchísimo. Las almohadillas se absorben toda la sudor, se empiezan a oler, se tiene que secar todo. Es un poco follón. No es la mejor opción si estás buscando unos cascos para entrenar. Se puede, sí. Siempre no sea un entrenamiento de musculación, no tendrás ningún problema. Pero eso, son calurosos, te van a hacer sudar y luego van a oler un poco. Al menos a mí. Luego pasamos al sonido. Poco os voy a decir. Solo deciros que se escucha increíblemente de maravilla. Tampoco os puedo hacer una prueba porque aunque os pasara un audio o lo que sea que escuchara, va a estar condicionada por el dispositivo que estéis escuchando. Esto, mi consejo, como os he dicho con el tema de los materiales, ir a cualquier tienda que los tengan en físico y probarlos. Vais a sentir que la calidad de la música es brutal. Bueno, de la música o de las pelis, las series, se escucha de auténtica maravilla. Cosas que sí podemos decir y que para mí lo que durante este viaje me ha sorprendido más o de verdad he dicho, wow, increíble, que me siento un privilegiado teniendo esto, es el tema de la cancelación de ruido. El modo cancelación de ruido es una pasada. Le das al botoncito y adiós. Adiós tierra, adiós mundo. No, nada, fuera bromas. Los he utilizado mucho para viajar en avión y creedme, esto ni pastillas para dormir ni cualquier remedio casero que podáis hacer para ayudaros a dormir, la mejor solución es esto. Yo me los pongo automáticamente, me inhibe completamente, es una barbaridad la cancelación de ruido que tiene. De verdad, creedme, os los ponéis y desaparecéis. No escucháis nada, solo podéis poner la mejor virtud. También creo que puedes poner la música muy flojita, en modo relajante y te duermes, te duermes. No hace falta pastillas para dormir en aviones si tienes esto. Para mí es lo que si me dijeras, hostia, ¿cuál es la mayor virtud? ¿Qué es lo que más te gusta de estos auriculares? La cancelación de ruido que tienen junto al sonido es una auténtica maravilla, una delicia. Así que si vais a viajar, si sois gente que coge mucho el avión o está en transporte público con mucho ruido, os van a ayudar a desconectar automáticamente el mundo y no tener que poner la música súper fuerte para no escuchar a los demás, sino que puedes poner todo esto, te pones los auriculares con la cancelación de ruido y la musiquita, nada. Pues es como te permite disfrutar la música en un volumen tranquilo, sin escuchar nada a tu alrededor. El precio, no son los auriculares baratos. Mi opinión respecto al precio, son los auriculares muy caros. ¿Valen la pena? Yo creo que a día de hoy, si los compráis en el Apple Store por 629 euros, que es el precio oficial, sinceramente, no vale la pena gastarse ese dineral para estos auriculares. A ver, si os sobra el dinero, no os preocupa el reducir costes, ir a por ellos y comprarlos. Pero mi consejo es que no lo hagáis en un Apple Store. En Apple Store están los precios fijos. Iros a cualquier reseller que actualmente, bueno, a fecha de hoy están un poco caros. Creo que los he mirado hace una horita y estaban como a 570 euros en España, que para mí creo que es un precio caro. Yo los compré por 480 euros hace como 6 meses en Amazon. Bueno, hace 6 meses estaban a un precio bastante reducido. Entonces, por el precio que yo los compré, mi opinión es que sí. Yo iría por estos, sobre todo si tienes dispositivos Apple. Si los tienes que comprar al precio de Apple, el precio oficial, yo quizá iría por los Sony. Enlazando con los Sony, si los comparamos, tengo que decir que los auriculares Sony, los X5, tienen algunas características que estos no tienen. Hay que destacar que son unos auriculares más livianos que estos, que se siente cuando te los pones es como si no los llevaras. Sí que es verdad que los materiales ya no son tan premium, son plástico, pero igualmente se sienten y se ven muy, muy, muy bonitos y para nada tienen la sensación de algo barato o algo de mala calidad. También tiene una característica que es como la cancelación de ruido por lo que probé. También es muy buena, quizá no llega al nivel de esta o se le acerque muchísimo, pero bueno, están un poco en la misma liga. Pero tiene una ventaja respecto a ellos que me gustó mucho, que es el hecho de cuando tú tienes los cascos puestos, simplemente pones la mano aquí y se activa el modo transparencia. Modo transparencia, para aquellos que no lo sepáis, es como que los auriculares activan sus micrófonos y te transmiten el sonido del ambiente para hacia adentro. Entonces esto va súper bien por si estás hablando con alguien, quieres escuchar a alguien o simplemente por seguridad vas andando por un sitio que necesitas tener un poco de control sobre el sonido a tu alrededor, porque bueno, pues el motor les parecía va genial. Y eso es una virtud que de los Sony me encantó. Entonces, si tú no tienes dispositivo Apple y quieres un precio más razonable, que creo que los Sony los puedes encontrar por 400, 380 euros, yo diría por ellos, no tengáis dudas, son una increíble elección también, ¿vale? Si estos los podéis encontrar por 450, 480 euros, 500, son unos auriculares que se llevan a partir de ese precio y yo los consideraría una opción. Vale, llegados aquí, voy a deciros que las ventajas son cosas a tener en cuenta para comprarte unos cascos como estos. Lo primero, que bueno, creo que no es de ellos en sí, sino es de los cascos de oreja en general, es el hecho de en qué país vives o en qué país los vas a utilizar. Yo, por ejemplo, he venido aquí a Tailandia, Tailandia es un país caluroso, y si, por ejemplo, no estoy en un sitio que haya aire acondicionado, para mí es imposible utilizaros. Me dan excesiva calor, me empiezo a sudar, no son para nada prácticos para ello. Si me dijeras, hostia, si vas a Tailandia o vas a un país caluroso, ¿cuáles utilizarías? Directamente descartaría tanto estos, como los Sony, como cualquier auricular o casco de diadema. Diría, por ejemplo, a los AirPods. Los AirPods Pro 2 también es una increíble opción, son mucho más livianos, los puedes transportar mejor, y para países calurosos yo creo que es mejor opción. Si vives en un país frío, pues son una maravilla, porque te calientan un montón y te ayudan a combatir un poco el frío. También hay que tener en cuenta, bueno, esto no es algo negativo, sino el tema de las almohadillas. Las almohadillas se pueden quitar o podéis comprar otras de distinto color, pues si queréis jugar con ello. Que pueden ser oficiales o no oficiales. Si compráis almohadillas que no son oficiales, tener en cuenta que los tejidos no van a ser los mismos, van a ser incluso más calurosos. Algo que no he dicho hasta ahora es que las almohadillas de los AirPods Max, por ser un casco de diadema, hay que decir que transpiran mucho. Son menos calurosos que el resto, aún así son calurosos. No os voy a engañar. Ah, y se me olvidaba. Son comodísimos. Son unos auriculares que los pueden, unos cascos que puedes llevarlos horas. Yo, de hecho, voy a trabajar en coworkings y me los pongo durante 6 horas, 8 horas sin parar. Es más, con el modo transparencia me los dejo puestos y me voy moviendo y muchas veces me olvido que los tengo puestos. A ver, se sienten que los llevas, pero son muy, 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 muy cómodos. Nunca me duele ninguna parte de la oreja, ni de la cabeza, ni nada. La presión es la justa y necesaria. Entonces, ¿cuánto comodidad? Un 10 también. Y como os he dicho ya, la característica que más me gusta es la cancelación de ruido. Si estáis buscando cancelación de ruido, cascos que no queráis escuchar nada más que vuestra música, vuestra peli, vuestra serie, vuestro juego, lo que sea, ir a por ellos sin ninguna duda. A día de hoy, creo que no hay ningún auricular que tenga la cancelación de ruido que tienen ellos. El único que puede discutirle el trono son los Sony, como os he dicho anteriormente. Para mí, la mayor virtud de ellos, la calidad de sonido, la comodidad, porque son muy cómodos y el hecho de la cancelación de ruido son una auténtica maravilla. Bueno, y también la conectividad, no os voy a engañar. Te facilitan un montón y eso, si trabajas sobre todo en multidispositivos y miras muchas cosas en el móvil, luego vas al ordenador, luego iPad o lo que sea, maravilla. Os van a ir fenomenal. Y bueno, estas serían todas mis conclusiones y mi opinión respecto a los Airpods Max. Estoy encantadísimo. Como os he dicho, si no tuviera estos, tendría los Sony. Los dos son increíbles opciones. Vosotros mismos podéis juzgar, como os he dicho, por mucho que miréis reviews, por mucho que escuchéis opiniones de gente. Al final, todo el tema de audio, de las necesidades de cada persona son distintas. Entonces, mi consejo, tal, ir a un sitio, probarlos los dos, los tres, todos los que queráis, probarlos, sentirlos y entonces elegir. También tenéis que tener en cuenta que el presupuesto de cada persona no es el mismo. Hay gente que está dispuesta a gastar mucho en tecnología. Mi caso, soy un friki. Hay otra gente que prefiere calidad-precio. No es que no quiera gastar, sino que se mira mucho lo que se gasta para lo que recibe. Y luego hay otros que no quieren gastar mucho y que con poco tienen suficiente. Entonces, hay dispositivos para todo el mundo y según las necesidades de cada uno. Entonces, lo que os he dicho, ir, probarlos por vosotros mismos. Y tampoco nos dejáis guiar por opiniones mías, por ejemplo, o de cualquier otro youtuber o cualquier persona cercana a vosotros. Nada, chicos, se me olvidaba. Tema batería. Oficialmente dicen que dura 16 horas. Personalmente, no sé exactamente cuántas horas dura porque no he hecho la prueba, pero nunca he tenido la sensación o nunca he tenido la fobia esa de, hostia, mierda, me voy a quedar sin batería. Me duran días enteros, incluso dos, tres días. Al final se cargan súper rápido los enchufas. Nada, con media horita cargándolos se te cargan quizá un 50 o un 60% de batería. Y con un 50 o un 60% de batería nos van a durar muchísimo. Ocho horas seguro. Para mí sí que es verdad que hay otras opciones que la batería dura mucho más, como es el caso de los Sony. Pero yo personalmente, el hecho de que, por ejemplo, estos en cambio de tener 16 horas tuvieran 30 horas, no me cambiaría nada. No me cambiaría mi día a día. 16 horas son muchas, para mí no es un problema. Si tiene más, pues mejor, pero con 16 no me crea esa necesidad o esa preocupación. Entonces, batería, para mí, ok, lo aprobamos. No son los mejores, pero funcionan y no te generan ningún problema para ello. T-S5, a partir de atrás. Gracias por ver el video.